Hola, muy buenas, yo soy Nacho Blanco, desarrollador FullStack desde hace más de 5 años, me he encargado de desarrollar tanto en la parte backend como frontend como a nivel de base de datos, soy certificado en SQL Server también y bueno pues hoy vamos a hablar sobre AngularJS y si considerarlo un framework modelo vista controlador o modelo vista vista modelo o modelo vista whatever como lo llaman, ¿vale? ¿por qué? porque AngularJS no tiene un modelo vista controlador clásico, sino que el modelo tiene mucha relación con la vista, precisamente por el concepto base de Angular de tu web data binding, la forma de sincronizar los datos entre la vista y el modelo vista que es como lo llaman, ¿vale? eso es totalmente dependiente, o sea, en la vista podemos modificar el modelo y en el modelo podemos modificar la vista, entonces eso ya hace que la independencia que se produce en un modelo vista control clásico aquí no se produzca y por lo tanto tiende a llamarse modelo vista, vista modelo, o sea, MVVM o el view model, ¿vale? o bien modelo vista whatever porque no se sabe muy bien dónde identificar, entonces básicamente está ahí el debate porque precisamente por esa propiedad de tu web data binding lo hace un poco difícil, si es verdad que también existe el modelo como lógica de negocio como pueden ser los servicios, pueden ser todo el tema de, pues eso, los servicios, todo lo que se inyecte, ¿vale? eso sí que lo podemos considerar también modelo y eso sí que está totalmente independizado de la vista pero todo el tema del model view es totalmente dependiente y por lo tanto por eso existe el debate de cómo considerar a este framework bueno, si queréis saber más sobre AngularJS recordad que podéis pinchar en este enlace para seguir aprendiendo y acceder al curso así que nada, nos vemos por allí ¡Nos vemos por allí!